Diccionario. Arroba diccionario. Indistinto. Se refiere a aquello que no puede ser claramente diferenciado o distinguido, ya sea por falta de características distintivas o por la mezcla de elementos que lo hacen igual o difícil de identificar. Algo indistinto carece de definición clara, lo que provoca que no se pueda reconocer con precisión. Este término se utiliza tanto en contextos visuales, cuando no se puede identificar un objeto o una imagen con claridad, como en situaciones abstractas, cuando no se perciben diferencias significativas entre opciones o elementos.